IAG ha convertido el préstamo otorgado a Globalia por valor de 100 millones de euros en una participación del 20% de la aerolínea de dicho grupo, Air Europa. El préstamo convertible a Globalia fue anunciado el 17 de marzo de 2022 y ahora el holding IAG ha ejercido su derecho a canjear este por una participación de la aerolínea. Así lo ha confirmado la compañía a través de un comunicado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El pasado 15 de junio IAG firmó el préstamo de 100 millones de euros que ahora le ha permitido entrar en su capital. Este paso se dio tras el visto bueno de la banca acreedora que forma parte del pool de financiación y de la sociedad estatal de participaciones industriales que le otorgó el préstamo del fondo de rescate. Ahora la compañía trabaja en las autorizaciones de competencia para ejecutar la conversión y seguir en el camino de conseguir el 100% del capital. Para esta parte de la operación se fijó un plazo de 18 meses que se extenderán durante este ejercicio, un paso más en la operación de compra de Air Europa. Ambas compañías iniciaron los trámites de compra y venta el pasado 2019, pero el proceso se vio afectado por la pandemia.